Podemos terminar esta construcción de la Iglesia Católica, Padre. Ya, ya que usted, con tu gestión, hemos construido a esta, a esto lo que estamos viendo, ¿no? Pero falta el acabado, falta el terminado del pared, del techo, Padre. ¿En qué quieres el pueblo? Esta vez van a participar ya, Padre, en la construcción, la población. ¡Gracias!